y tremendo problema se ha metido un soldado asignado a la policía militar ayer la policía hacía una investigación o un operativo o un patrullaje en la primera avenida de Comayabuela ya que se había reportado que por ahí había una persona muerta efectivamente eran dos situaciones separadas de una realidad que estaba ocurriendo por un lado las autoridades policiales hacían lo que es el trabajo con el cadáver que se encontraba por ahí pero por otro lado los miembros de la policía militar trataban de controlar a Eduardo José Almendares Acosta quien en estado de ebriedad vistiendo el pantalón fatiga, sus botas y la camiseta de la policía militar llegó en un plan como de que tenían que presentarle un informe a él como que él era una autoridad superior, como que él era el hombre encargado de la zona en fin, llegó en un plan prepotente al final los mismos compañeros de la policía militar le solicitaban que se retirara de la zona pero este lo que hizo fue abalanzarse contra los mismos compañeros que al final también, como dijo aquel, se le salió ese indio y empezaron a luchar contra su mismo compañero otro militar al final ustedes podrán observar las imágenes que logran en un momento controlar a este soldado pero también observarán las imágenes que en un segundo se le zafa y sale huyendo por el lado que conduce hasta lo que es el río Choluteca los soldados detrás del compañero los soldados en persecución y el pueblo viendo aquel cuadro como decía un oficial al final Eduardo José Almendárez Acosta fue capturado por los miembros de las Fuerzas Armadas y hoy se le sigue un proceso en los tribunales de justicia militar por los delitos de escándalo en la vía pública para empezar y también se menciona que será dado de baja de paso hay otros delitos que le quieren agregar a este joven ya que como decía el oficial que llegó por ahí este joven se le pasó la mano y esto implica ponerlo de patitas en la calle y ponerlo a la orden de justicia militar desde la primera avenida en Comayaguela Jorge Juan Noticéis